hola amigos de youtube estamos aquí con otro nuevo vídeo para que nadie sabe de manca hoy vamos a jugar el minijuego pizza please esto creo creo que me toca grabar pizza please bueno como sea hoy estoy solo ya que ayer con mis amigos y luego grabamos como dos días dos vídeos y pues hoy les traigo acá y yo sé que hace ahí que hace ahí y bueno esto vamos a ver que puede pasar este como siempre es el servidor de chungplay.net y pues sí esto a cual a cual a cual a cual a cual a cual me voy a ir yo diego estás ahí bueno como sea nos vamos para una partida vamos 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 a ver a la segunda no hay papis a dos haré un poco de parkour de parkour y voy a hacer un poco de parkour en parkour en parkour en parkour en parkour en parkour 3 4 3 4 3 que se me que este mal hay miren ahí 3 4 5 6 7 y 8 y 9 y 10 y chicos yo va a tener un corte hasta que inicie la partida va a iniciar la partida entonces ya nos vemos ya volvo chao chao y bueno chicos estamos aquí otra vez miren a mi compañero diego para allá arriba olt a mí y por último ya faltan dos segundos dos segundos y es que empieza a expirar que le explicó aquí que la sexta hay a todos ¡Ay, tranquilos, relajados! ¡Relájen el poni! ¡Relájense! ¡Por favor, por favor! ¡Yo voy corriendo! ¡Ay, no sé! ¿Qué ha colado? ¿Qué pasó? ¡Quién me mató! ¡Ay, qué maldita en vida, oye! ¡Qué maldita en vida! ¡Qué maldita en vida, oye! ¡Yo que soy una maldita! ¡Ay, ay, ay! ¡Que la chica gane! ¡Ay, que la chica gane! ¡Toma! ¡Que te caíste! ¡Que te caíste! ¡Esto! ¡Fuimos cegados! ¡Fui cegados por sus likes! ¡Tenía que ser Diego! ¡Tenía que ser Diego! ¡Y me van a matar! Así no me cuido ¡Toma, que te caíste! ¡Ah! ¡Joder! ¡Lag! ¡Lag! ¡Sí es lo que puede haber en este mundo, oye! ¡Lag es lo que puede haber! ¡Ay, no veo! ¡No veo! ¡Caimos velocidad! ¡Pero no veo! ¡Ya, toma! ¡Que te caíste! ¡Ay, ay! ¡Diego solo le quedó una vida! ¡Ay! ¡Me paso! ¡Me estoy pasando! ¡Me estoy pasando! ¡Ya, toma! ¡Que te caíste! ¡Ah! ¡Ay, mucho lag! ¡Venid pa' acá! ¡Que te voto! ¡¿Dónde está Diego?! ¡Mírenlo acá! ¡Mírenlo ahí! ¡Para qué hace! ¡Ay, qué hace chica! ¡Toma, que te caíste! ¡Opa! ¡Quién me está pegando! ¡Opa, dale! ¿Quién es? ¿Quién, quién es? No. ¡Cree que era Diego! la del del sabroso y me caí y casi casi me caigo ya estoy a punto de caer mucho y casi me caigo yo amigo y este saca este saca a usted, a usted le voy a dar like yo dos puntos de sube escribe Diego upale casi pero no porque sos malo, 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 malo que te caíste, que te caíste a los rompones iiii juelita bum shakalakalaka ahora quedamos el y yo veni pa aca ay que voy corriendo, 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 que voy corriendo hijo de tu mamá maldito maldito seas ODE bien vamos vamos, poco a poco poco a poco poco a poco puedo ir ganando puedo ir ganando puedo ir ganando puedo ir ganando no no que paso, que paso, que paso acá ya voy, ya voy oh, oh laica voz que? que 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 que? nooo no 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 no! donde esta? donde esta? donde esta? donde esta? toma que te pego upa 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 ¡Upa! ¡Vamos, chido! ¡Meneale, tu champa! ¡Dale calor! ¡Dale calor! ¡Dale calor! ¡Dale calor! ¡No! ¡No! ¡Perdí! ¡Casi! 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 ¡Uy! ¡Bien! ¡Chicos! ¡Vamos a la segunda partida del día! ¡La segunda partida del día! ¡La segunda partida del día! ¡Ay, déjame! ¡A cual! ¡A la 1! ¡Ay, ay, ay! ¡Que yo me vengo para la 1! ¡Que yo me vengo para la 1 con la chica gamer! ¡Chica! ¡Gamer! ¡Esto y eso! ¡E.E! ¡Ah, pero le gustó! ¡Te gustó! ¡Te gustó! ¡Ese cumplido! ¡Eso ahí! ¡Maldito! ¡Eso ahí llegó! ¡Eso! 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 vez ya faltan 20 segundos con digo estamos peleando como por esta chica cásate conmigo cásate conmigo mira yo la voy a proteger hasta el fin de los cosmos yo la voy a proteger mierda no mentiras soy muy malo no que te caes que te caes ay 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 que te caes ay que te caes la chica aún tiene todas sus vías chica gamer yo las amo porque son muy guapas yo amo a todas las chicas que jueguen juegos jugar juegos claro a ver le voy a llegar para atrás a diego porque ella es mi chica es mi chica fuera de acá fuera de acá o para le que carajos tiene ese gran puro y yo no pero ella es mía ella es mía pero ella es sólo mía ¡ella es solo mía! Hola chica gamer La chica gamer no me mates a mi Mierda La verdad yo si soy realmente malo Para esto Realmente malo Chica gamer Chica gamer Lo peor de todo es que Diego Aún tiene todas sus vidas La chica gamer La chica gamer Ella es mía Ella es mía Ven conmigo Ven contigo Seremos felices Juntos Seremos felices junticos Podemos ser felices juntos Podemos ser felices juntos La chica gamer Tiene dos vidas La chica gamer Tiene dos vidas Lo van a bajar del reino De cuatro vidas Bueno Chicos Voy a tener Otro pequeño corte Mientras que iniciamos la partida Perdón La última partida del día Así que ya nos vemos Ya vuelvo No se preocupen Chao Chao Y bueno chicos Si chicos Acá iniciamos otra vez No 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 A mi no Perdón por hacer esto No 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 Que estoy haciendo Que estoy haciendo Que estoy haciendo Que hacer a Hijos de Su mamá Su mamá ¿Quién es Diego? Estoy seguro Ah madre Que estoy haciendo Que estoy haciendo Ese es Diego Maldito 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 Loot Mato a la chica gamer Por eso yo mato a la chica gamer Porque a mi Mierda Ahora si Diego Usted se va a merecer la muerte Pero de forma Tremenda Diego Usted va a morir ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Quién tiene lag? ¿Alguien tiene lag? No manches Que yo voy a ser El único con lag Ok Yo voy a matar a la chica gamer No no voy a matar A la chica gamer Es que ese Diego También toda rata Me ve ahí Como todo A ver Los voy a cegar a ustedes Diego también me cegó ¿No? Maldito Vale Es que me caigo Con esta ceguera Diego tiene Tres días Caíste No caíste No caí No caí Maldito Toma Que te caes Que te caes Que te caes Yo me voy alejando de Diego Porque Diego es malo conmigo No caíste A ver Puede haber Va a cuer Más ¡Guerda! ¡Carajo! ¡Ah! ¡Carajo! Casi, casi, casi Bueno Chicos Puedo lograrlo Puedo lograrlo Chan, 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 chan Se llegó Va como todo ¡Te ha comido! ¡Uppale! ¡Qué tiestazo pa' duro! ¡Noooo! ¡No! ¿Por qué me pasa solo esto a mí? ¿Por qué me pasa solo esto a mí? ¿Por qué me pasa solo esto a mí? I-I I-I-I Solo me pasa esto a mí Solo me pasa esto a mí I-I Miren, chicos Voy a cantar La, 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 la Yo solo quiero tener Un amor de una chica gamer Me pongo a cantar Porque yo quiero un amor Un amor Solo que Diego Siempre intenta robarlas Porque yo Las consigo Y él intenta robármelas Y lo peor Es que la consigue Perdón No quieren más A él que Alguien Consigue realmente O sea que eso es Una falta Como amigos Eso es una falta Robar A la ¿Cómo decirle? La que uno le gusta Bueno Chicos Va a tener un Pequeeño No corte Hasta que nos Nos despidamos Ya vuelvo Chao Chao No sé por qué Solté Acá Este pelo Se me olvidó Decirle Chicos Es que estoy acá Triste Soy triste Estoy en una esquina Estoy triste En una esquina Esto es muy triste Mi amigo Diego Me roba a las chicas Ah la chica perdió 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 A ver Voy a hacer un Un poco Ah Voy a hacer un poco De parkour Sí A ver Qué feo Pero corre Steve Corre 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 Ay qué feo Eres Steve No No vas a ganar Por ella No vas a ganar Por ella Ahora sí Chicos Este ya sería El corte Definitivo O sea que Ya ahorita Nos volvemos a ver Chao Chao Y bueno chicos Esto fue todo por hoy Dale like Comenta Y suscríbete Si te gustó También compártelo Con tus amigos Nos ayudaría mucho A seguir creciendo Un abrazo Y te cuidas Que tengas un feliz día Tarde o noche Depende de qué lugar Estás viendo este video Y te cuidas Chao Chao